Hola Cristian, buenas noches, ¿qué tal? Un gusto, como siempre. Hace frío, pero siempre hay alguna información policial, ¿viste? Sí, sí, como para levantar un poco de temperaturas, ¿eh? Bien, el frío suele ser uno de los principales impedimentos para la actividad delictiva, pero parece que no lo suficiente. Te cuento, arrancamos con el robo en un taller de calle 51 entre 24 y 25, un taller de Marcelo Fernández, de donde robaron herramientas, esto ocurrió entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, esta mañana se detectó que habían ingresado, un gran desorden, buscaron elementos de valor, se llevaron algunas herramientas, y quien nos escuche quizá esté pensando que esto es una noticia vieja, que pudimos haber dado 17 días atrás, ya que exactamente el 4 de junio, como bien nos aportaba Milagros, dueña del archivo, el 4 de junio se había producido el robo anterior en el taller de Marcelo Fernández, y ahora, otra vez, por segunda vez, ingresaron a robar en aquella ocasión, nosotros hacíamos un detalle bastante pormenorizado de todas las herramientas que se habían llevado, totalizando un monto muy cuantioso, y cuando se estaba recuperando de aquel mal trago, ahora volvieron a ingresarle en la madrugada de hoy, y uno procura imaginar la preocupación, la impotencia, la bronca, pero seguramente no habrá forma de ponerse en la piel de Marcelo, no habrá forma de poder comprender todo lo que debe estar sintiendo víctima por segunda vez de un robo con tan solo 17 días de diferencia. Sí, tal cual, bueno, evidentemente hizo otra vez la denuncia, porque hoy estaban esperando a policía científica que se hiciera presente en el lugar para ver si, como en todos los hechos, podían recolectar alguna prueba como para que permitiera a la investigación avanzar un poco, pero bueno, el delito ya estaba, así que bueno, evidentemente a tomar alguna otra medida de seguridad, y a agachar la cabeza y a darle para adelante, acá no queda otra. Sí, sí, seguramente, pero también la bronca debe ser inmensa, ¿no? No, seguro. Bueno, hubo un allanamiento con respecto a un hecho ocurrido en septiembre, la policía realizó un allanamiento en una vivienda de calle 20 entre 54 y 55, donde encontraron un par de botines marca Nike y alguna otra indumentaria deportiva que había sido denunciada, creo que el primero o los primeros días de septiembre pasado, Pablo Herrera había dejado estacionado su vehículo frente a su vivienda de calle 15 entre 38 y 39, donde luego comprobó que le habían sustraído el bolso con la indumentaria deportiva. Ahora, lo decimos ahora y lo diremos más tarde, en este caso Pablo Herrera encontró que ofrecían a la venta la mercadería por Facebook, en esos grupos que suelen ser de tanta utilidad para vincular a compradores y vendedores, allí se exhibían a la venta los artículos de la indumentaria deportiva que le habían sustraído a Pablo, se pudo recuperar algo de aquello. Y algo similar, quedó claro, lo cierto, este hecho ocurrió en septiembre, el allanamiento se hizo en estas últimas horas. Sí, 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 está claro. Y, por otro lado, Luis Dota dio a conocer, hizo saber que también a través de Facebook había tomado conocimiento que existía una publicación donde se ofrecía para la venta un eje agrícola que reconoció de su propiedad. Le pareció tan parecido que se fue a buscarlo, a ver si lo tenía, resultado negativo. Se lo habían sustraído sin que él lo advirtiera y ya lo estaban ofreciendo para la venta. Mirá vos. Y, por último, digo, esto de robar y después ofrecerlo por Facebook habla de un grado de irresponsabilidad que hace más grave el robo, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, una cosa es el robo en sí y otra cosa es el desparpajo de salir a venderlo en un espacio público como las redes sociales. Sí, un dato para los investigadores, para la justicia, no sé, para la policía, para quienes investigan. Bueno, cuando llega alguna denuncia, primero pegar una miradita en estas compra-venta por redes sociales que por ahí te solucionan toda una investigación, ¿no? Claro, y fíjate vos qué valioso el aporte que hacés, Cristian, cómo nos ayuda a cambiar la mirada cuando nosotros por ahí vemos algún oficial de policía mirando el teléfono, uno en lugar de criticarlo tendría que elogiarlo porque seguro que está trabajando. Claro. Y criticando algún robo, ¿no? Qué buena manera de justificar este accionar, ¿eh? Claro, ahí el oficial podrá alegar que no es que está pabeando. Claro. Está buscando información en Facebook. Exactamente, exacto. Y por último, Cristian, te cuento que algunos días atrás ingresaron en el Club 017, el histórico predio de Calle 9 y 42, que se construyó cuando eso era en las afueras. Exacto. Cómo ha crecido la ciudad. Sí. Ingresaron, tras romper la reja de la ventana que da la cocina, se llevaron un par de garrafas, no un par, tres garrafas, un par y medio, una pava eléctrica y algunos otros venceres del Club 017. Está perfecto. Y esto sería todo. Bueno, Pira, bueno, muchas gracias, ¿eh? Vamos a retomar en cualquier momento, seguro. Cómo no, aquí estaremos. Muchas gracias, buenas noches. Un saludo grande. Ahí estábamos con Rodolfo Piracini.